Bueno, primero te hablo del presente indicativo de verbos irregulares en este tema. Que verbos irregulares hay un montón. Por aquí te pones dos ejemplos. Llover. Llover no es llove. ¿Vale? Es llueve. Es irregular. Nevar. Nevar no es neva. Es nieva. ¿Vale? ¿Alguno más? ¿Qué te ocurre? A veces me ocurre a mí alguno más que sea irregular. El presente. Caer. Caer. Ahí está. Caer es irregular. Caigo. No es callo. Caigo. ¿Vale? Ahora te voy a sacar una lista de ejercicios que tengan verbos irregulares y una lista de verbos irregulares en presente. ¿Para qué lo vaya haciendo? Ahora, otra cosita. ¿Borro? Caigo. Te explica lo que son los adverbios de cantidad. ¿Vale? Primero, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que va al lado del verbo e indica una característica de él. Te voy a ir poniendo ejemplo. ¿Vale? Aquí pone, por ejemplo, muy, mucho, bastante y poco. Entonces, yo puedo decir Eres muy guapo ¿Vale? Eres muy guapo Va delante de un adjetivo. Va el adverbio y luego el adjetivo Lo que hace es más sacar Es decir que eres más guapo todavía ¿Vale? ¿Vale? Luego Eres bastante guapo Puedes usar otro adverbio Y esto va de más a menos Muy guapo Bastante guapo Puedes decir que eres guapo simplemente O eres poco guapo O eres poco guapo O sea que eres feo Poco es muy poco Que no es guapo Eres poco guapo Que eres feo Eso es lo que hay ¿Eh? Mucho guapo no Eres muy guapo ¿Cuándo se usa mucho? Mucho Va solo Te quiero mucho ¿Vale? Te quiero mucho Detrás del verbo Detrás del verbo No pero esto también viene después del verbo Pero esto va delante del adjetivo ¿Vale? Entonces Tú puedes usar esto La misma palabra Funciona complementando un adjetivo O complementando al verbo Te quiero bastante O Te quiero poco ¿Vale? ¿Cómo te quedas con eso? Entonces fíjate que la misma palabra Puede complementar al verbo Que aquí es un adverbio Y aquí no Entonces aquí Son adverbios de cantidad Que esto es lo que se confunden los niños Estos son adverbios de cantidad Porque van junto al verbo ¿Vale? Pero cuando les pongo esto Me ponen Esto es un adverbio Pues si un adverbio Pero va acompañando al adjetivo ¿Vale? La misma palabra A veces cambia Fíjate que muy mucho cambia Pero las otras no cambia ¿Vale? Entonces pueden ir Solas O acompañando un adjetivo ¿Vale? Y ahora te explican Claro que hay No, ahí acompañan al verbo Solo cambia detrás Bueno Y luego te explican La diferencia entre muy y mucho Aquí ya lo hemos visto Cuando van delante de un adjetivo Es muy Cuando van detrás de un verbo Es mucho ¿Vale? ¿Vale? Lo que te explican después La diferencia entre muy y mucho ¿Vale? Te voy a explicar Vamos a ver Tienen un lío Se montan unos follones impresionantes Pero aquí lo ponen muy clarito Porque aquí ponen muy más adjetivo Que se puede usar de muchas maneras Muy más adverbios Muchos Muchos Muchas Muchas Más Sustantivo Y luego te distinguen Verbo más mucho O sea, te distinguen Cómo lo puedes usar cada vez ¿Vale? Esto es lo que le deberían explicar A los niños Se montan unos follones Que se vuelven locos Oye Por ejemplo Muy más adjetivo Pues es muy guapo ¿Vale? Muy guapo Muy guapo Muy más adverbios Muy bien Bien es un adverbio Muy lejos Muy cerca O sea que el muy se usa con adjetivo y con adverbio ¿Vale? Y el mucho se usa con su substantivo Por ejemplo Mucho ruido Muchos coches Mucha gente Muchas No sé Muchas 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 olas Por ejemplo Muchas olas Fíjate que todo esto es un sustantivo ¿Vale? Y lo que quiere decir es que hay muchas Una gran cantidad Que hace mucho ruido Que hay muchos coches Mucha gente Muchas olas Mucho dinero Un poco de dinero Y el último ejemplo que te pone El ejemplo que yo te he puesto Para distinguir muy de mucho Te quiero mucho Pues aquí va solo ¿Vale? Y acompaña al verbo Indica la cantidad que te quieren Te quieren mucho Te quieren poco